Yo, yo, yo BWAH, yzubwAH, y Deus Yo, 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 yo Sí, sí Material bueno, ro�로 una mierda Siento la jerte ¿Ves mi vida como aumenta? Hago que mi mente trascienda Meto en mi selva, ¿ves como entra? Hago que tu mente disuelva Mientras fluctúo, transito, difurco Wasaciones entre nubes negras Pero que se conciernas Quieres entrar en mi selva Un collar de dientes de tiburones negros me cuelga Estoy dentro de mi selva Dentro de penínsulas desiertas Crescentes de religiones muertas Se presenta para que te disuelvas y veas tu muerta Sos un careta como cual chuleta Lo tuyo no entra Mejor que vos te arrepientas Soy de los que siempre inventas Leyendo la página dilucido la verdad Te convierto en leyenda Voy para arriba en mis sendas internas Se suelta la selva del show Una vez que entras, una vez que puedes hacerlo Se va a cortar todo tu hueso Aquellos lo vieron, lo comprobaron Yo entré dentro de ese plano Vi que todo eso no era en vano Que había mucho más valor acá que en el mercado Solamente fui Para donde quise ir, sí, sí, sí No quiere ver mi habilidad sutil Por eso de a poco me convierto en MVP En mi king me convierto Solo lo hago más perfecto Amplifico todo mi talento Tengo el artefacto del diablo en el infierno Tengo mi alma colgando de semencio Ah, último Ah, sentido el puño interno Muchos laberintos difusados por las imágenes que llegaron que ya no recuerdo Ah, pero ahora vuelvo Ah, pero ahora vuelvo Estoy en el mismo sendero interno Bravote interno dentro Tiempo Tiempo Se lo damos en 3, 2, 1 Para mí los artistas son gente que estimula Que ven para arriba y se inspiran en la luna Son gente que sabe de cultura Que saben encontrar el destello En su locura se apasionan con lo suyo Yo solamente fluyo Mis auriculares escucho DJ Revolution De a poco fluyo Las cosas ya las inuyo Me concentro en lo cultural No me meto en chanchullos tuyos Mejor métete por tus suyos Estoy metido, escondido entre artistas Disparan cartuchos Pero verbales Del corazón les sale Apagan las luces Prenden la picera Comienzan rituales ¿Sabes? No muestro claves Encontré la llave A la puerta de un mundo De mil portales Con la música se sabe El mundo abstracto Es difícil Pero a veces con mis dedos Lo palpo Y lo siento Esa energía La quiero de vuelta La quiero todos los días Es toda mía Y todavía Hay más para investigar No triste de la música Sentila de verdad En 3, 2, 1 Tiempo Tu gente gritando mi nombre Tu cara sigue normal Pero tu vergüenza se esconde ¿Qué es lo que te pasa, hombre? Fuiste pobre Te olvidaste de ser noble Vos no sos un gordo forro Yo necesito un forro gordo Para este polvo porno Si yo no yo maniobro Te falta tamaño, bro Me apropio con los combos Y redoblo Te rompo con por un contorno Así me adorno Yo soy real Y con eso soy un gordo Con un acecho ideal Por eso es que te rompo Yo soy rapper Poderir Y cada sete está de adorno Yo te lo Yo lo soporto Me reconforto La prueba así Me brindo entre los combos Yo no redondo Yo no redondo Te confundo, tonto Yo sé que yo no soy sabiondo No soy sabiondo Pero tampoco soy tonto Y con eso me conformo Así te rompo Fue suficiente Me demostré que soy doctor Soy devoto de lo mío Me río De estos rappers Son solo críos Creo que no hay escape Para este tío Deja que yo te mate a tiros Esto es remate Chocolate TIEMPO ¡VALO! ¡VALO! No dejan arriba En tres, dos, uno TIEMPO ¿Qué? No asumo mi riesgo Pienso en lo nuestro Pienso en que paso En tanto poco tiempo Solamente pienso en mi argumento Me detengo Luego vuelvo Si me enciendo, yo te hablo cara a cara, no pretendo Yo te hablo por las cosas que observo Yo te hablo de valores que conservo Yo te hablo y que te quiero Yo te hablo de lo que tengo, no de lo que busco Me introduzco lento Un molusco hambriento en mar abierto Mar adentro, se clavan dentro Son las balas que disparan caravana Vengo, como te detengo, así te reviento Te falta demasiado pa' tener este talento Eres nacimiento, yo te recomiendo Pa' que entiendas todo lo que hago con todo el talento Solamente yo te explico mi directo Todo mi talento, te escupo atrevimiento Soy atrevido así Así nací, me crié ¿Quién te cree? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo siente? ¿Quién lo puede tener? Yo no me voy a detener Solamente te lo explico, yo sigo de pie Esto se llama a entender toda la calité Focal usado en papel ¡Tiempo! ¡Tres, dos, dos, uno, uno! Mocito, ibas bien, pero se te acabó la suerte Porque llego a replicar y que yo es tu muerte Lo tenés en frente, frente a tu oponente Julio Verde da vuelta, ochenta vueltas al mundo Yo doy ochenta vueltas en ochenta mundos diferentes Te confundo frente a frente cuando yo te fundo Mientras yo te inmundo Te inundo todo el ambiente Pa' que cambien tremendamente Y yo te fundo cuando entro Pa' que lo vea como muestro mi talento Lo de Julio Verde era veinte mil lenguas Abajo, si no lo entendiste, no digas yegua Soy Einstein sacando la lengua Así lo ritmo, fíjate el real, pura jerba Para que te vuelva, mi corazón la envuelva Estás en tu celda, no salís a la selva ¿Quién como cultura negra? Mi talento te quiebra, mi talento se acendra Lo tuyo solo se quiebra Yo soy Alf en Melmac Para que vuelva Puro palabras que te saco Para que veas que atravieso tu saco Novato, te parto cuando te maltrato Puro desacato Welcome to the asesinato